Hola, hola, ¿cómo están, corazones? Bienvenidos a mi canal Saraluna Esotérica. Bienvenido, mi signo de Sagitario, a tu lectura de Tarot. Vamos a hacer esta lectura para ver qué es lo que te dicen mis guías, qué es lo que viene esta semana para ti en el amor, en el campo económico, financiero también, si mis guías me dicen, porque estas lecturas están más enfocadas en el amor, pero lo que me digan mis guías yo se los voy a decir, ¿ok? Sea para personas solteras, que estén en relación, pareja, persona especial, vamos a ver qué es lo que nos dicen mis guías, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a tu lectura, mi signo de Sagitario. Esto ahorita para todos aquellos que tienen su sol, una ascendente o Venus en Sagitario, y también estas lecturas son atemporales, corazones, no tienen tiempo de caducidad, en el momento que te sientas guiado, en el momento que te sientas guiado, ya de verlas será el momento preciso para ti. Toma todo lo que te resuene, lo demás, entrégale al universo, ¿ok? Mis amores, vamos a ver entonces para mi signo de Sagitario, que es lo que viene en el amor, muy bien. Ok. Para algunos me dicen que tú estás empezando a conocer una persona nueva, y que estás en un momento, en un proceso de aprender, de entender, de comprender tal vez a esta persona, me dicen aquí. Me dicen, vas a pasar momentos románticos muy bonitos con esta persona. Yo siento como para algunos Sagitarios, que en este momento están enfocados en un nuevo amor, para algunos casos, ¿ok? Y que pueda ser que tú hayas salido de una relación no correspondida para algunos casos, o como que tú no hayas sido correspondida o correspondida en el pasado, corazón. Y estás en este momento enfocándote en una nueva relación, en una nueva conexión, en una persona que te está expresando, me dicen, mucho romanticismo. Veo momentos muy bonitos aquí. Me dicen, corazón, que puede hacer que tú tomes la decisión de enfocarte de una vez, realmente lo que tú deseas, porque veo que vas a manifestar del universo, o puede ser que tú ya estés manifestando este amor, porque tú lo estás imaginando, lo estás pensando, lo estás deseando, lo estás anhelando, y estás vibrando alto. Me dicen, corazón, y si no eres así, va a pasar esto para ti, me dicen mis guías. Definitivamente, mi signo de Sagitario, si tú en este momento tú eres soltero o soltera, vas a conocer una persona con la cual vas a vivir momentos muy lindos de romanticismo, de conexión. Siento como para algunos que es una energía nueva, para otros puede ser que ya estés en pareja, y va a venir días y momentos en los cuales tú vas a sentirte muy conectado con esta persona, ¿ok? Porque siento que es un momento que te brinda el universo de poder expresar todo tu amor, me dicen. Y que estés seguro de que esta persona es realmente la persona indicada para ti. Me dicen que tú te vas a guiar o te estás guiando de tu intuición, y sientes en este momento que estás conectando con una persona que tú sientes. Sientes que esta persona hay una atracción muy especial, y siento que esta atracción es recíproca entre tú y esta persona. Pero como te repito, puede ser que tú hayas salido ya de un amor no correspondido, puede ser que hayas dejado en el pasado algo que todavía te está causando cierto dolor y ciertos estragos, ¿ok? Y puede ser que tú hayas tomado la decisión de dejar en el pasado ciertas situaciones para que no afecten en el tiempo presente esta nueva conexión, ¿ok? Yo sé que no todos son solteros y solteras, algunos ya están en una conexión. Si tú estás en una relación en este momento, corazón, yo siento que vas a vivir momentos muy bonitos con esta persona. Pero hay algo, me dicen para algunos agitarios, que todavía puede ser que algunos tengan ese resentimiento y esa pena de algún amor no correspondido. Y eso puede ser que esté afectando tu vida amorosa en este tiempo presente, o esté deteniendo a que llegue esta nueva persona. Este es para algunos casos, ¿ok, mis amores? Pero yo te veo viviendo momentos de mucho romanticismo, de mucha conexión, porque hay una atracción, me dice. Y también me dice mi guía que puede ser que tú hayas trabajado mucho tu autoestima. Yo siento que un sagitario que está vibrando alto en este momento. Y conforme está tu vibración, estás atrayendo personas de alta vibración a tu energía. Y siento que tú estás dejando ya una pena del pasado, para algunos casos, algún amor que no fue correspondido para ti. ¿Ok? O puede ser que tú no hayas correspondido al amor de alguien, y ahora estés en este momento con alguien que tú sí estás seguro o segura, que es la persona con la cual tú vas a tener una larga relación o una felicidad. O sea, porque te sientes muy atraído o traída, y te siento con una energía muy alta, mi signo de sagitario. Vamos a ver entonces, vamos a pasar al tarot para ver qué es lo que nos dice, qué es lo que viene para ti, mi signo de sagitario. Vamos a ver, vamos al tarot para ver qué es lo que viene. Vamos a ver también economía, lo que mis guías me quieren decir, pero vamos a enfocarnos ahorita, ahora en este momento, en este presente, en la parte emocional de mi signo de sagitario. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, para mi signo de sagitario. Muéstrame para sagitario en el amor, qué es lo que viene para sagitario en el amor. ¡Wow! Hay otra persona que en este momento está en tu corazón. Siento para muchos sagitarios como que en este momento hay una persona nueva, me dicen, para algunos. ¿Ok? Para otros puede ser que tú todavía guardas recuerdos de alguna persona, es lo que estoy sintiendo con un nueve de espadas aquí. Y para otros siento como que vino el amor verdadero para ti, pero todavía estás soltando. Situaciones que te causan temor, temor a un rechazo o temor por alguien que pueda hacer que tú hayas rechazado. ¿Ok? Siento corazón que para algunos todavía no se desaferran de alguna situación de un dolor todavía que están guardando. ¿Ok? Me dicen mis guías aquí, Rey de Copas, me está hablando de una persona que ya está presente en tu vida. Puede ser que todavía para algunos no haya llegado esta persona. O puede ser que tú estés leyendo ya con signos como cáncer, escorpiopisis. Persona que, alguien que está en tu, siento, siente una persona que siente muchos deseos de pasión, muchos deseos de avanzar y de tener algo más profundo, algo más estable contigo. Pero como que, me dicen como que Sagitario todavía tiene cierta inseguridad. Es lo que estoy viendo aquí. Yo veo a alguien corazón en el campo amoroso. Vamos a centrarnos primero en el amoroso. Una persona que quiere tener una relación contigo, una persona que desea. Te ve como una persona muy abundante. Puede hacer que tú seas una persona económicamente estable. Y esta persona quiere dar ese paso a tener una conexión más fuerte contigo. O puede ser que esta persona anhela un matrimonio por algunos casos. Una persona, me dicen que puede ser que sea una persona que esté estudiando en este momento. O una persona que esté estudiando la situación. O una persona que te piensa mucho, muy mental. Y que quiere tomar ese paso de fe. Puede ser que esta persona como que te espiara. O como que está allí tras tuyo. Es lo que yo siento. Como una energía de querer amarrarte en una situación. O querer tener una estabilidad. No como por el lado malo. Sino al contrario. Como que quiere tener una estabilidad contigo. Pero yo veo un Sagitario que todavía no duerme. No duerme bien. Un Sagitario que para algunos sé que no es para todos. Pero que todavía tiene recuerdos. Como que algo le persigue a Sagitario. Puede ser recuerdos del pasado. Sentimientos de culpa. Sentimientos de que tal vez pudieron ser las cosas mejor. Pero como que Sagitario se pesa algo en la espalda. Como que todavía no se quita ciertas cositas. Que todavía le están siguiendo. Y que pudieran estar afectando tu vida amorosa actual. Siento que si eres soltero o soltera. Va a venir esa oportunidad. Una persona que probablemente dé un movimiento. Me dice aquí. Ok. Pero como que tú todavía estás con ciertas barreras. Puede ser para algunos corazón. Con esa energía de ese nueve de espadas. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir clarificando. Esto en cuanto al campo amoroso. Ok. Después vamos a pasar al económico. Lo que nos muestran mis guías. Veo un Sagitario que está queriendo tomar ese paso. Queriendo saltar. Dar ese salto de fe. O saltar al vacío. Yo veo un Sagitario que quiere sí tener una estabilidad. Una relación. Puede ser que tú estés soltero o soltera. Corazón. Pero hay una energía de un ocho de copas aquí. Que puede hacer que el regreso de alguien. O como que tú le das la espalda a una situación. Ok. Una situación amorosa. Vamos a ver. Siento la energía de nuevos comienzos aquí. Yo siento un Sagitario. Que está conectando con una persona. Que tiene una energía muy similar. Puede ser un alma gemela. Aquí hay una persona. Una persona que te piensa mucho. Una persona que probablemente para algunos puede ser una persona. Que haya regresado a tu vida. O una persona que se fue de tu vida. O puede ser también corazón. Una persona muy. O que tú estés en un momento muy introspectivo en tu vida. Por dar un nuevo comienzo. Para algunos casos. O esta persona es muy introspectiva. Es una persona que está. Como está pensando la situación. Para darse ese comienzo contigo. Pero que sabe que todavía hay situaciones emocionales. Que tú todavía estás resolviendo. O puede ser que tú tengas que tener un poco de paciencia. Para que esta persona tuya. Resuelva sus problemas emocionales. Es lo que yo estoy viendo aquí. Ok. Corazones. Vamos a seguir viendo las cartas. Que más nos dicen. Veo estar a la expectativa de una situación corazón. Y puede ser que estés en este momento en comunicación. Con una persona que sea lejos. Para algunos casos no necesariamente. Y que tú sientas que esta persona es tu alma gemela. O es una persona que tiene mucha afinidad contigo. Mucha. Te veo. Es como que tú. Estás dejando atrás situaciones ya negativas. ¿No? Y te veo enfocado en una persona que tú sientes. O que tú puedas. O puede ser que esta persona tiene sentimientos sinceros por ti. Una persona muy intuitiva. Muy emocional. Puede ser como te digo. Un cáncer escorpio piscis. Porque tengo mucho. La energía de la reina de copa nos habla. De una persona muy intuitiva. Una persona. Mira. Se repite la intuición dos veces. Puede ser que tú estés pasando una conexión en este momento de un alma gemela. Incluso de vidas pasadas. Pudiera ser. Y como que hay una conexión telepática entre tú y esta persona. Pero tú estás sanando tu corazón. O estás dándole. Diciéndole adiós a situaciones negativas de tu pasado. Es lo que estoy viendo. Así que vamos a seguir clarificando. Para mi signo de Sagitario. Sagitario. Vamos a ver. Maestros ascendidos. Seres de los ángeles. Arcángeles. Muéstrenme para mi signo de Sagitario. En el amor. En lo económico. Yo te veo corazón. Con ciertas preocupaciones. Te veo con trabajo. Te veo muy activa. Muy activo. Preocupado por tu familia. Si es que tienes familia. Corazón. Claro. Obviamente todos tenemos familia. Pero si es que tú eres una persona con pareja o no. Yo te veo muy preocupado por ciertas situaciones que tienen que ver con el ámbito familiar o económico. Pero veo que vienen nuevas ideas hacia ti. Te veo como una persona muy intuitiva. Corazón. Te veo a punto de cerrar ciclos en el campo financiero. Puede ser que tú hayas tenido que tomar determinaciones. Dejar algún trabajo. Y empezar algo nuevo. Arriesgarte a tomar algo nuevo. Lo que estoy viendo aquí. Ok. Es lo que estoy viendo como ciertas preocupaciones. Preocupaciones por el ámbito económico. Puede ser para algunos que estén así. Pero yo veo corazón que tú vas a poder guiarte de tu intuición y salir hacia adelante. Si estás preocupada corazón o estás preocupado. Porque tienes la carta del empresario. Puede ser que tú eres una persona que seas jefe de algún área. O seas una persona que tenga profesional. Una persona que tenga estabilidad. O que estés buscando tu estabilidad económica. Tienes un 7 de paz aquí. Ten mucho cuidado con personas. Puede ser de tu ámbito laboral. Porque el 7 de paz nos habla a veces de personas que pudiera ser así ladronzuelos. Personas que estén tratando de tomar ventaja de una situación económica. Aquí pudiera ser para algunos. No necesariamente. Pero sí para algunos. Ok. Alguien como que alguien observara. También veo aquí. Tengo dos veces la carta del observador. El paje de paz aquí. Energía muy mental. Es lo que estoy viendo aquí. Vamos a ver. Muéstrame por favor para mi signo de Sagitario. Yo veo una energía de mucha determinación. De mucha actividad. Te veo como activa o activo corazón. Una persona que le pone mucha pasión a lo que le gusta hacer. A tu empresa. A tu trabajo. Te veo corazón con mucho movimiento aquí. Pero nuevamente te digo una advertencia. Ten mucho cuidado con terceras personas que estén en tu ámbito laboral. Porque pueden ser personas interesadas de lo que estoy viendo aquí. Para ti mi signo de Sagitario. Veo aquí. Se repite la energía de la intuición. Veo que Sagitario está pasando un proceso de sanación en su vida también. Y como que estás despertando espiritualmente. Como que te estás conectando con esa energía muy intuitiva. Para poder tomar determinaciones en el campo financiero. Y como que tú te has dado cuenta. Me dice que hay personas que tal vez no están actuando con mucha transparencia en el ámbito financiero. Es lo que estoy viendo mi signo de Sagitario. Es como que tú intuyes ya personas que no son confiables. Es lo que estoy viendo aquí. Tú intuyes personas que no son confiables en tu vida. Sagitario está en un momento muy intuitivo. Un momento que se está dejando guiar por tus guías. Siento que se te abre una puerta. Una puerta maravillosa. Una puerta muy grande. De un viaje pudiese para algunos. O como que tú cerraste un ciclo. Y se apertura un nuevo corazón para ti. Con mucha determinación. Veo que eres una persona también bastante mental. Perdón. Perdón corazón. No me puedo hablar. Una persona. Mira. Yo te veo. Para muchos Sagitarios. Como que tú vas a estar en el campo amoroso. Lidiando con. Tal vez con dos posibilidades. Dos energías. O como que tú estés tomando decisiones aquí. Para tener un nuevo comienzo. ¿Ok? Veo que sí. Si estás soltera. Soltero. Vas a tener oportunidades. Veo muchas energías aquí. Veo energías de fuego como tú. Veo muy fuertemente aquí un Aries. Pudiera ser. No necesariamente. Veo. Bueno. Veo todo tipo de energía. Copas. Veo mucha energía de copas también. Energías de sanación. Ok. Me dice en corazón. Que va a venir esa oportunidad que tanto se ha estado esperando. Si estás soltero o soltera. Puede ser que hayas esperado tiempo por una nueva conexión. Una nueva relación. Si estás en pareja. Corazón. Yo te veo. En un momento. En el cual tú vas a poder volver a conectar. Con esa energía de amor. Pese a las situaciones. Que pueda ser que hayas sentido. Si tú estás en este momento. Tienes familia. Estás casado o casada. Te hayan estado preocupando ciertas situaciones económicas. Me dicen que hayan estado afectando. De alguna manera puede ser tu vida amorosa también. Ciertas preocupaciones. Pero te veo corazón muy enraizado en tus pensamientos. En salir hacia adelante. Te veo muy estable corazón. Pero me dicen que tus preocupaciones. Que lo que tú hayas estado pensando. Puede hacer que sea realidad. Porque tú sientes preocupación. En el campo financiero. Me dicen como pequeños ratones que están ahí merodeando. Como vampiros energéticos. O personas que incluso quieran robar tu tiempo. Me dicen. Tienes que tener mucho cuidado. Y veo una energía de intuición muy fuerte en ti. Que tú te veo con una determinación. Y una energía de fuego. Así de acción. De tomar acción. Y tomar las riendas de tu vida. Y lanzarte hacia una nueva oportunidad. Se te abre la puerta corazón. Para que tú escojas entre una situación. En seguir siendo una persona muy racional. O ser una persona que se guíe por su intuición. Y una persona un poco más emocional. Es lo que yo estoy viendo. Porque veo un Sagitario muy, muy mental aquí. Me dicen corazón que abres un nuevo ciclo en tu vida. Con un nuevo comienzo y una nueva pareja. Puede hacer que esta semana, estos días, el momento que tuviese el video. Coincida contigo. Déjamelo en los comentarios. Pero veo el inicio de una nueva relación para mi signo de Sagitario. Si tú estás en pareja. Veo reconectar otra vez con tu pareja. En una energía muy fuerte, muy sexual. En una energía de, como te digo. Más emocional. Es lo que estoy viendo. Como que se te abre un ciclo. En la cual tú dejas un poco esa racionalidad. Intentas reconectar más con tu pareja. Si tú estás en pareja en este momento. Es lo que estoy viendo. Veo que ha habido ciertos insabores en las relaciones de pareja. Puede ser para muchos. Como que decidiste no hablar más con tu pareja. Y darle la espalda. Y me dicen aquí que tú vuelves a reconectar. Pero tienes que dejar de ser tan racional. Te veo yéndote al extremo de los pensamientos. Te veo como tratando de centrarte en tu crecimiento. Tanto espiritual, económico. En todo ámbito de tu vida. Pero no descuides, me dicen aquí. Y mi guía como que pudiera ser que a muchos han descuidado su familia. O han descuidado un poco la pareja. Para los que estén en compromiso en este momento. Y eso hoy ha ocasionado muchas dificultades aquí. Pero yo veo corazón que aquí se van a poner las cosas en orden. Y se van a volver a conectar con esa energía sexual. Y esa energía de amor. Es lo que estoy viendo. Puede ser que hayas pasado un buen tiempo así. Pero me dicen que tú vas a poder reconocer el valor de tu persona amada. O tu persona amada va a reconocer tu valor. Me dicen. Veo energía de nuevos comienzos y cambios. Wow. Veo muchos cambios aquí. Déjame ver. Cambios. Transformación. Puede ser que hayas pasado todo un proceso de transformación corazón. Y ahora reconectas con la energía del amor. De la intuición. Como que tú eres una persona muy inteligente. Veo corazón que tú ya has estado esperando. O puede ser que te esté demorando en ver tú. El resultado de un proyecto. Estoy sintiendo en este momento. De un proyecto que tú hayas realizado. Y como que tú ves que esto se está estancando. Se está demorando. Tú no puedes ver en este momento. Me dicen que tiempo divino lo vas a ver. Van a venir cambios muy favorables en económico. Wow. Puede ser que hayas tenido que dejar algún empleo. O dejar algo que a ti te gustaba hacer. Por una energía de estrategia. De algo que te produce más dinero. O va a venir esa energía hacia ti. Que tal vez tengas que dejar algo atrás. Para iniciar algo nuevo. Es lo que estoy viendo en el ámbito económico. Veo que se te van a abrir puertas. Corazón. Si tú has estado preocupado por esto. Tu economía va a empezar a fluir. Pero también tienes que cambiar tu mentalidad. Me dicen aquí. De decir adiós. A esa mente tan racional. A ser muy. Y irte muy al extremo. De querer llevar el control de todo. O sea. Yo te veo mi signo de Sagitario. Como una persona muy activa. En cuanto a lo que tiene que verlo laboral. Pero también te veo muy mental y muy racional. Y incluso. Como te vuelvo a repetir. Personas. No quiero redundar mucho en esto. Pero personas con las cuales tú tienes que tener mucho cuidado. Que puedan estar allí. Tratando de entorpecer algo tu camino. Ponerte piedras de tropiezo. Situaciones energéticas. Que puedan drenarte tu energía. Corazón. Porque yo te veo con una. Sí te lo voy a decir. Te veo como una persona con nuevos inicios. Con la carta del mundo. Y puede ser que tú estés pensando. Incluso en hacer un viaje. Le diga a personas que están intentando entorpecer un poco. Ese crecimiento económico. O ese crecimiento espiritual. Explícalo para el área que tú sientas que es para ti. Veo que has esperado mucho tiempo por ver los resultados. Y me dicen que tú lo vas a ver. Vas a ver los resultados que tú has estado tanto esperando. En cuanto a los proyectos económicos. Que tú has querido realizar. A tiempo divino lo vas a ver. Y esto es muy pronto corazón. Es lo que estoy sintiendo. Porque tienes. La carta del mundo. Ok corazón. La carta de nuevos inicios. Y el dos de copas. Si eres soltero o soltera. Prepárate. Porque aquí viene un alma gemela para ti. Si estás. Si eres como te digo. Una persona en compromiso. Vienes a reconectar. Con una mayor fuente de amor. Siento yo aquí. Como algo maravilloso. Algo bonito. Algo que te hace despertar. Algo que. Siento una energía muy maravillosa espiritual. Yo te lo tengo que decir. Porque yo lo estoy sintiendo en este momento. Esa energía. Como que. Es como que va a haber una conexión. Una conexión muy maravillosa. Muy linda. Que tal vez antes tú no has sentido. Siento con esto. Una energía. Muy fuerte. De comienzos nuevos. En cuanto a tu energía espiritual. Como un despertar de conciencia. Muy maravilloso. Como que. Tú vas a empezar a descubrir. Redescubrir. Cosas nuevas. Incluso cosas de vidas pasadas. Situaciones de vidas pasadas. Creencias de vidas pasadas. Es como que tú vas a reconectar. Con tu energía de vidas pasadas. Lo estoy sintiendo muy fuerte. Te lo tengo que decir corazón. Sé que déjamelo en los comentarios. Si tú sientes esa energía maravillosa espiritual. De la que te estoy hablando. Pero aquí. Siento una conexión con la fuente. Corazón. Con Dios. Una conexión maravillosa. Como hay algo aquí. Para Sagitario. No sé cómo explicarlo. Pero siento. Incluso siento calor. Ahora que te lo estoy diciendo. No como algo que me dice. Dilo. Dilo. No sea algo muy fuerte. ¿Ok? Y todo esto corazón. Se va a manifestar de una manera por fuera. Tanto así. Que vas a sentir que empieza a fluir tu vida económica. Que empieza a fluir tu vida amorosa también. Es lo que estoy sintiendo. Ahora nos vamos a la magia sexual tarot. Para ver. La persona especial de mi signo de Sagitario. La persona que tú. Puedes estar conectando en este momento. O una pareja. O una persona especial. Que hagan tú. En tus pensamientos. En tu corazón. En tu alma. Y tu mente. ¿Qué es lo que hay en el alma, corazón y mente. De la persona especial de mi signo de Sagitario? Vamos a ver. En cuanto al área pasional. Amorosa. Sexual. Vamos a ver. Aquí hay un cinco. Cinco de pentáculos. Hay alguien, corazón, que se siente triste. Solo, sola, sin ti. Me dicen, corazón. Oh my God. Mira, yo siento aquí una persona que siente tal vez. Como que no le hubieses prestado la suficiente atención. Como alguien que se siente tal vez que. Que ha habido muy poco amor. Yo siento esa energía. Puedo hacer que esta persona sienta un descuido de parte de tu persona. O sienta. O como que siente una sensación de vacío. Siente corazón. Nueve de copas. Mira, es una persona que quiere sanar ciertas situaciones contigo. Puede ser una pareja que ya esté en tu energía en este momento. Pero me dicen que es una persona que quiere crecer amorosamente contigo. Siente tal vez esta persona que se quedó en pausa el amor. O como que no se ha estado manifestando mucho el cariño, los sentimientos entre los dos. Acá hay una energía de una persona también muy intuitiva, pero también muy mental. Que quiere poner un orden. Esta persona me dice que te piensa demasiado, te piensa muchísimo. Ok. Tienes la carta aquí de la sota de bastos. Es una persona con una energía de querer tener un nuevo comienzo. O sea, yo siento que si es una persona que ya tienes una relación. Es una persona que quiere volver a reconectar la energía sexual. La energía pasional. Porque siente que esto se está quedando atrás. Y esta persona no quiere. Porque quiere revivir la energía. Siento esa energía, corazón. Bueno, primera vez que siento esto, pero te lo tengo que decir. Si es una pareja, esta persona quiere revivir el fuego de la pasión. Es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ok. Sí. Mira, una persona. Tienes la carta del caballero de espadas. Esta persona te piensa con gran pasión, con gran fuerza, con gran fortaleza. Te piensa con agresividad. Es una persona que quiere agresividad en el buen sentido. Estamos hablando en cuanto a la parte pasional, erótica y sexual. Entonces, esta persona quiere definitivamente tener un momento de reconectar esa energía de intimidad. Esa energía de pasión. Pero también el amor está aquí. Rey de copas. Es una persona muy enamorada de ti, me dice. Una persona que te observa. Hay una energía muy linda de conexión espiritual, de telepatía. Una persona que te observa, te espía. Si no está en contacto contigo, si está lejos esta persona de ti, te espía por tus redes sociales. Te mira, mira tus fotos. Y puede ser que tú le hayas mandado fotitos que son un poquito así, veas, hot. Y esta persona se la pasa, uff, mirando tus fotos, corazón, todo el tiempo. Yo siento una energía de mucha madurez de parte de una persona aquí que quiere venir a pedirte una oportunidad amorosa. Esta persona viene galante. Si es hombre, viene trayéndote flores, chocolates. Viene como a regalonearte, engreírte. Es lo que yo siento, ¿ok? Una personita que si no ha estado en contacto contigo, esta persona tiene celos, tiene miedo de que tú vayas a irte con otra persona o lo vayas a cambiar. Energía de reina de espadas, energía de rey de espadas. Energías muy similares pudiera ser energías de almas gemelas. Pero una energía también que me está hablando, yo siento contacto telepático muy fuerte. Puede ser que esta persona sea una persona de vidas pasadas contigo. La persona que viene o que ya esté presente. Yo siento una persona que ha pasado todo un proceso de transformación y madurez. Pero es una persona que quiere volver a reconectar contigo para las que son energías del pasado. Y sobre todo tener un momento de intimidad contigo, sí. Te piensa mucho, puede ser una persona que quiera dar un viaje para ir a verte o esté en otra ciudad, en otro lugar. Pero esta persona quiere así, dar ese salto de fe hacia ti. Y cuando el día que te vea, esta persona vive soñando, que el día que te vea se te va a ir encima. Así que prepárate, corazón. Siete de pentáculos. Pentáculos, wow. Sí, yo siento como que había una distancia emocional o una distancia física en algunos casos. Tienes la carta aquí de la reina de bastos. Sí, energía sexual muy fuerte. Una persona que está, pero terriblemente queriendo tener ese contacto contigo. Mira, tienes celas de copas. Una persona totalmente enamorada o enamorada. Dispuesta a tener ese comienzo contigo. Dispuesto, dispuesta a abrir un nuevo ciclo. Ahí está la carta del mundo. Se presenta. Puede ser que esta persona esté lejos también. No haya habido un contacto sexual, pero esta persona anhela y desea. Y te piensa todo el día, fantasea contigo. Te voy a hacer más clara, ¿ok? Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que estoy sintiendo. Para ti, mi signo de Sagitario. Bueno, mis corazones, si les gustó la lectura, no se olviden, regálenme un like, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones, comenten, compartan si desean una lectura personalizada. Tienen mi número de contacto de WhatsApp y también en mi correo saralunatarot.com. Corazones, muchas gracias por sus suscripciones. Gracias por sus lindos comentarios. Si desean participar de las lecturas gratuitas, no se olviden, corazones, compartiendo este video en tus redes sociales, donde tú más desees. Entonces, suscrito a mis dos canales, te dejo el link debajo de la descripción del video. Mi nuevo canal, Luna del Emperateo 77. Y, corazones, compartiendo este video, me pones en los comentarios que ya lo compartiste para inscribirte en el sorteo. Próximamente estaré dando la lista de los ganadores, ¿ok? Mis amores, los quiero mucho, mis signos de Sagitario. Será hasta la próxima. Bye, bye.